Su prefecto distrital de la alcaldesa, San Jacinto, está haciendo una construcción de protección que ajetaría a la población de Guambá. Y vamos a hacer la verificación ahorita con la alcaldesa, con el fiscal, y ver qué acción es encaminar dependiendo de lo que encontremos. ¿Y qué tipo de construcción es? Justamente es lo que queremos verificar. Entonces, lo otro que vamos a hacer inmediatamente después es ir a Cochco, porque tiene problemas serios de recojo de basura. Tiene solamente una compactadora que ya no está garantizando, digamos, la recolección adecuada y más aún cuando ya sabemos que este es un centro que registra alto índice de personas afectadas con el dengue. Y lógicamente aquí hay la necesidad no solamente de la fumigación, sino también de erradicar todos los desechos, todo lo que vaya generando este foco. Entonces vamos a ver ahí, justamente estoy coordinando con Salud Ambiental de la Direza también, que inmediatamente terminemos lo de Guambacho. Nos reunamos allá para ver un tema de atención integral, más allá de la fumigación, poder garantizar también el tema de limpieza. Y ellos también ahorita todavía están teniendo un problema que subsiste respecto al tema del abastecimiento de agua por el retiro que se hizo de la tubería, que está pendiente de reinstalación entre hoy y mañana, dependiendo también de los avances de los trabajos de OHL. Entonces ahí también se requiere sostener un apoyo externo, porque solamente cuentan con tres cisternas de abastecimiento. Los últimos días se han venido apoyando a la Provincial y también Cortex, a través de la gestión que hizo la Ministra de Justicia. Y queremos ver también ese tema, que garantizar que sea una adecuada distribución del agua con la difusión del cronograma. Se han dado situaciones ahí de conflicto entre la misma población, porque no se ha venido cumpliendo con esto de manera adecuada. Y incluso ayer hemos tenido que pedir el apoyo de la Policía para que se garantice la distribución a todos los sectores. Entonces hay la necesidad todavía de hacer un seguimiento, un trabajo sostenido. Y vamos a aprovechar también que está el director de la Regional de Salud, porque está arribando a Chimbote, para poder garantizar dos temas especiales. Por un tema, la transferencia del presupuesto, el tema también de una ejecución, digamos, más focalizada, la problemática del plan, que en este caso se tiene que encaminar de manera integral. No conocemos nada todavía del plan de manejo de las excretas en las zonas donde ha colapsado el sistema de desagüe. Urge conocer también básicamente toda la atención de los requerimientos pendientes de los insumos que se necesitan para la población afectada. Entre ellos, el tema de las mascarillas, por ejemplo, que no solamente es para el personal de salud, sino ya ahora para la población afectada, en este caso, en este proceso de limpieza que se está caminando dentro de la rehabilitación de los servicios básicos. Entonces hay una serie de temas que en día de hoy son prioridades para atención. Todavía estamos encaminando todas estas gestiones. Yo dije aquí, pues, que básicamente establezcamos todos los nexos de coordinación con los entes que tienen que ver con la comunidad. Aparte de las masurillas, ¿quiénes más están yendo para allá? ¿Qué es lo que nos estaba recomendando? Se ha formalizado una recomendación el día viernes respecto al tema de la necesidad de la coordinación con la Red Pacífico Sur en el tema de fumigación. Y hoy ya hemos conocido que se ha suspendido. Y en tanto no se concretiza una adecuada coordinación con el ente rector, en este caso dentro de esa jurisdicción que es la Red Sur, definitivamente creo que tiene que garantizarse mínimamente un trabajo objetivo y técnico. ¿Por qué la municipalidad está exigiendo que se realicen labores de fumigación o no es cierto? Claro, pero no olvidemos que ese tema lo determina el ente rector. La forma y la modalidad lo determinan. Justamente diría que está viniendo el director regional, se ha considerado también esa reunión con las dos redes, ¿no? Donde uno de los aspectos va a ser justamente esos criterios de un trabajo integral. Si es que los municipios con los recursos pueden realizar la fumigación, bien, pero tiene que estar necesariamente en coordinación con el ente rector. ¿En el caso de Nuevo Chocote qué detectó defensoría de la bolsa de fumigación? Básicamente que no hubo ningún tipo de complicación y había quejas de sectores de la población en los que cuando se realizaba en determinado momento no se sostenían en la continuación, prácticamente los autobos de un lado migraban al otro, ¿no? Y la red, lógicamente, lo que me gustó es que no se había efectuado ningún tipo de coordinación para que se pueda garantizar la forma y la modalidad en cómo debería realizarla. ¿No hemos recomendado suspender por ahora? No hemos recomendado suspensión. Lo que hemos recomendado es que se garanticen las coordinaciones y que sea la dirección asumida por la dirección de la red. Ya luego nos hemos enterado que ha decidido suspenderla. En tanto, en todo caso, no se garantiza esta coordinación. Creemos importante que pueda encaminarse un plan integral. En este caso, en los temas de salud, quien es el ente rector, la acción regional de salud y las redes en sus respectivas jurisdicciones dentro de lo que.